Yo me llamo Alan, se llama Luis, tengo 21 años, yo terminé la escuela desde el 5º año, desde el primer día secundario, me falta título oficial. Todas las personas tenemos derecho a ir a la misma escuela, personas con y sin discapacidad. El derecho a la educación inclusiva tiene garantía constitucional. ¿Y qué es el derecho a la educación inclusiva? Es el derecho a acceder, participar, aprender y egresar de la misma escuela. Con una escuela que lo integró siempre, que lo contuvo siempre, acompañándolo en sus necesidades, se hicieron adaptaciones curriculares de contenidos donde él más necesitaba. Para nosotros fue un compañero más, nunca fue un chico que tenía un bienestar mediano, sino siempre fue un compañero más como todos. Él aprobó todos sus contenidos, pero bueno, al terminar su 5º año, no se le entregó el título por haber tenido estas adaptaciones curriculares. Como cualquier otra persona, tiene que tener su título para poder entrar a trabajar o poder hacer una carrera. Necesito título oficial para seguir estudiando. Ante denegatorias sistemáticas por parte del Ministerio de Educación y de la escuela, desde el Grupo Artículo 24 promovemos una acción de amparo por este derecho. Para mí, Alan es el ejemplo que yo tengo de vida, de que si se puede, de lucha. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!